Nicole Pizani, ella es en referente economista de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Nicole, buen día, ¿cómo te va? Un placer. Hola, muy buenos días, un gusto acompañarlos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, Nicole, hacen siempre trabajos muy elocuentes desde FADA, en este caso a propósito de los datos que vamos conociendo mes a mes de la inflación que nos marean un poco y perdemos la referencia, ¿no es cierto? Si hablamos de la evolución de los precios con niveles de inflación mensual que en algunos países, inclusive de la región, tienen que estar un año, dos o tres años enteros, ¿no? Para tener lo que tenemos nosotros de inflación en un mes. Y ante esta falta de referencia es propicio traer a colación algunos datos gráficos, también imágenes sumamente contundentes que ustedes nos proporcionan respecto cómo se traduce esto, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo del peso, en definitiva, respecto valores que tienen que ver con productos de la mesa de los argentinos, ¿no? Sí, así es. Desde FADA elaboramos lo que es el changómetro en esta edición especial de Pijamada, teniendo en cuenta una forma de demostrar lo que es la inflación y cómo nos impacta a todos, al bolsillo de todos los argentinos, mes a mes, con algunos números o traducciones sencillas. Como bien decías, este mes se conoció el dato de inflación que alcanzó el 6% mensual. Ya estamos con una variación interanual de cercana al 116%, pero si pensamos, digamos, esta información desde el punto de vista de lo que podíamos comprar en 2017 y lo que podemos comprar hoy, por ejemplo, tenemos que en 2017, con mil pesos, que era cuando el billete de mil pesos estaba saliendo, podíamos comprar 53 kilos de papa y hoy podemos comprar apenas 3 kilos de papa con esos mil pesos. Entonces, en el camino perdimos la capacidad de comprar 50 kilos de papa. O, por ejemplo, lo que te decía recién, otro ingrediente de una Pijamada con niños es la famosa hamburguesa, ¿no? Y si pensamos, en 2017 con mil pesos comprábamos 28 paquetes de panes de hamburguesa y hoy apenas compramos 2 paquetes de panes para hamburguesas. Y si ya miramos toda una Pijamada en general, bueno, ahí están mostrando lo que es la hamburguesa en sí, que también de 15 paquetes, hoy podemos comprar uno. Y todos estos son ingredientes que van mostrando, digamos, una composición de una Pijamada para 4 niños en esta época de vacaciones, en donde este Pijamada en 2017 costaba alrededor de 980 pesos y hoy hacer eso mismo cuesta 13.300 pesos. O sea, cuesta 13 veces lo que costaba en 2017. Y esto es para ir entendiendo un poco el efecto que tiene la inflación, ¿no? Por ejemplo, los alimentos en general cuestan hoy 15 veces lo que costaban en 2017. Y si pensamos, por ejemplo, que esto excede a los alimentos y las bebidas y también es parte de otros rubros como la ropa y el calzado, en diciembre de 2017 lo que costaba mil pesos hoy está costando 17 mil pesos. Por 17 se ha multiplicado lo que es la suba de precios de esta ponderación que ustedes realizan graficándola bien, ¿no? Con una Pijamada, como para tomar un ejemplo, como lo van haciendo en forma reiterativa ustedes. Esto, el mensaje en el medio, lo que se denota, claro, es la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Lo que se va licuando, el ingreso, el salario en pesos, respecto a lo que es el verdadero poder, la capacidad de compra. Exactamente. Esto lo que refleja es la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, si pensamos puntualmente en lo que son los salarios reales, o sea, el salario descontado de lo que es la inflación, el salario ha venido aumentando en promedio por debajo de la inflación y perdió una capacidad de compra del 23% si comparamos con diciembre de 2017. En ese sentido, lo que con mil pesos comprabas en diciembre de 2017, con ese salario, hoy solamente podés consumir por 800 pesos. Pero como bien decís, esto muestra, digamos, la pérdida de valor del dinero o del peso de lo que siempre hablamos y que no es un problema de precios, digamos, sino de pesos y de su pérdida de valor. Nicole, estamos hablando de cómo se va depreciando, ¿no es cierto?, el peso en definitiva, cómo van aumentando los precios. Hay una variable que se mantiene constante o en aumento en algunos casos que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Que ustedes también realizan trabajos bien gráficos al respecto que dan cuenta de que justamente en el caso de los principales alimentos de la mesa de los argentinos, como se gusta a veces mencionar por parte del gobierno, en algunos casos un 30% promedio del valor de una tercera parte prácticamente son impuestos, ¿no? Sí, así es. Como bien decís, desde FADA medimos lo que es la composición de precios de tres alimentos básicos como carne, leche y pan. Y en todos ellos, nosotros siempre decimos que el Estado es un eslabón más por medio de los impuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que es la carne, un 27% del precio del asado que pagamos, de la carne que pagamos en la carnicería, 27% son impuestos. En la leche estamos hablando que un sachet de leche de un litro, 25% de ese valor que pagamos en el supermercado son impuestos y con el pan pasa lo mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un peso importante de los impuestos en alimentos y, como bien decías, bueno, hay diferentes impuestos provinciales, nacionales y municipales, pero principalmente los impuestos que afectan a las cadenas productivas son los impuestos nacionales. Claro. Por último, Nicole, y como corolario un poco de lo que estamos conversando, también muchos funcionarios se jactan del boom de consumo que hay de colas también en los restaurantes, en las puertas de los teatros. Esto tiene que ver justamente con la inflación, ¿no? Con que los pesos queman en la mano, se exacerba de alguna forma también el consumo con este nivel de emisión y esto termina, además, retroalimentando, ¿no? La misma inflación, el aumento de la demanda. Bueno, primero estamos en época de vacaciones y la gente está, digamos, con los chicos disfrutando un poco de esas vacaciones y, como bien decías, también es una cuestión de que el dinero hoy no tenés, digamos, un medio de resguardo. Personas no tienen en qué resguardar ese dinero que va perdiendo su valor y termina realizando, digamos, estos gastos que por ahí se pueden ver un poco más en lo que es el turismo en esta época del año, ¿no? Pero el principal problema pasa porque no tienen las herramientas, digamos, para resguardar ese dinero y que no pierda su valor. Nicole Pisani, economista de FADA, la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, gracias por haber estado, ¿eh? Un placer, muy amable. Un placer acompañarlos en esta mañana. Lindo día. Nos vamos con ella, con ustedes a la pausa, la última. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.